El coronel Casado y algunos más se sobrevieron contra el gobierno de la República, el gobierno del doctor Negrín. Y yo era fiel naturalmente a la legalidad republicana, al doctor Negrín, y en razón de esto me detuvieron. Estuve en la cárcel desde el 6 de marzo del 39 hasta el 28 de marzo. Estuve en la cárcel de Nova Hermosa, en la provincia de Toledo, donde estaba el sexto cuerpo del ejército republicano. Allí, el día 28, las fuerzas de Franco, en aquel momento un cuerpo de ejército italiano, la división 23 de marzo, la división Flechas Negras y la división Litorio, concentradas en Toledo, pues avanzaron hacia Alicante, hacia el corte que dieron a Alicante. Los que me guardaban, que eran los soldados socialistas del regimiento de Tapas, pues se dieron cuenta de que aquello no era una paz honrosa, que aquello era una entrega pura y simplemente, y me abrieron las puertas de la cárcel el mismo día 28 por la mañana. Así pues, no pasé directamente desde las cárceles o desde la cárcel en la zona republicana a las prisiones en la España, después dominada lógicamente por Franco. El día 28 salí de la cárcel de Navermosa y fui atravesando los montes de Toledo por la parte de Usda en dirección de Alcázar. Mi intención era ver si podía coger todavía algún tren para ir a Valencia. Lo cierto es que ya habían pasado las fuerzas de Franco por delante y me encontré ya con la Guardia Civil patrullando en Alcázar. Entonces nos encerraron allí en una especie de garaje que había de la Renfe, con la intención de llevarnos a un campo de concentración. A las 4 de la mañana me escapé con otros dos compañeros de allí y vine hacia Madrid. Cogimos un tren de refugiados que venía desde Valencia hacia Madrid, en Quero, porque allí frenó un poco la velocidad, lo cogimos casi en marcha, y llegamos hasta Aranjuez, que es hasta el solo sitio que llegaban. Allí nos volvieron a detener, nos rodearon el tren, nos metieron en otro agaje, me volví a escapar ese día también de madrugada, y vine andando hasta Madrid y me pilló precisamente el 1 de abril en Madrid. Es decir, el día que celebraban la victoria, nosotros estábamos en Madrid. Yo estaba con unos familiares míos en Lavapiés, exactamente en la calle Lamparo, donde vivía.